¿Qué tal chicos? Soy Jerry y bienvenidos a un nuevo episodio de Roots of Patch, iba a decir, ¿sabes? Arcano of Paradise. A ver, he entendido este juego, lo he entendido por fin, lo jugué ayer en directo, ¿vale? Gracias a los que viniste al directo, estuvimos ayer pasándole puta madre con este juego, lo he entendido y creo, ¿vale? Me atrevería a decir que es de lo mejor que he jugado en mucho tiempo. En tema deck building, deck building, deck builder, roguelike, creo que es lo mejor que he jugado en mucho tiempo. La toma de decisiones en este juego importa. O sea, me ha sorprendido porque cada mínimo detalle, cada mínima lección que hagas, influye en el gameplay y no sabes cuánto, ¿vale? No sabes cuánto hasta que avanzas y lo descubres. Porque puedes ir en el primer piso, tomas una decisión que parece nimia, ¿vale? Y dices, bueno, no pasa nada, gracias, me ha dado una recompensa. Pero luego dentro de seis pisos te encuentras la consecuencia de esa recompensa y te explota la cabeza, ¿sabes? Y me sorprende porque cada evento puede resolverse de muchas formas. Y repito, al resolverlo tienes que afrontar la consecuencia o en ese momento o más adelante. Y claro, cada nueva run no es que progreses en el juego con nuevas mecánicas o nuevas cartas, que también, sino que la progresión de este juego radica en el conocimiento, ¿sabes? En que cada run eres un poquito más sabio y sabes cómo enfrentar nuevas cosas y cómo evitarlas o cómo superarlas o cómo aprovecharte de ellas. Es una pasada. Aparte, el combate es una locura también. Cosas que no entendí en la primera partida. Os voy a explicar ahora, ¿vale? A ver, tenemos 27 pan. Ya sabéis cómo va esto. He rescatado muchos niños nuevos, por cierto, ayer en directo. Os pondría el directo de ayer, que fueron unas 3 horas más o menos, pero no, prefiero explicaros yo con calma todo lo que he aprendido y hacerlo bien, ¿sabes? Bueno, vas rescatando niños. Los niños, al pasar los días, se hacen guerreros y todos tienen, pues, atributos y cartas distintas. Me gusta mucho Eagle. Eagle es un personaje que utiliza sellos, ¿vale? Utiliza cartas que se hacen con la mano, ¿vale? Como sellos así, pam, pam, no sé qué, tal, tal. Y cada una de ellas combina con otras. Está muy bien. Tiene una guardia muy buena, que si la haces perfecta, hace daño al atacante, lo cual está muy guay. Y también me gustó, creo que era... ¿Quién fue el que me gustó aparte de ella? Fue Miko. Eagle y... Había alguien que me gustó mucho. No sé si era Meow. Creo que fue Meow quien me gustó. Creo que era Meow. Bueno, cualquiera de los magos están bien, ¿vale? Estos 3 magos están bastante bien. El combo de espadachines es muy bueno. Y... ¿Cómo se salió de aquí? Clíter hecho. Me he llevado el pan. Manantial abundante, el agua fluye. Vale, en el manantial puedes conseguir comida, igual que en el horno. Y aquí podemos darle ofrenda, ¿vale? Cada vez que le das ofrenda y vuelves, después de la run, te desbloquea un campamento nuevo. Son 20 niños en total. 20, ¿sabes? Lo puedes ver aquí en la colección, ¿no está? Aquí, en la colección. Aquí están todos los niños que tengo desbloqueados hasta ahora. Son 20 y claro, cada uno de ellos consume uno más de pan. Por lo cual, se va complicando cada vez más con las diferentes runes. Podemos hacer... Miko no sé. Podemos llevar a Neat, quizá. A ver, sus pasivas. Permite usar cartas de magia a pesar de ser un espadachín. Un guerrero que lucha con arma y escudo. A ver, no está mal. Tendríamos mucha guardia con él, pero el daño es muy malo el de él. Enigma todavía no es guerrero. Smile es bastante bueno con la daga oportuna. Con un ataque en cadena. Amor en la vida. Las cartas de curación son con 20, 50 puntos más efectivas. Un guerrero que lucha con arma y escudo. Usa ataques en cadena para aumentar su fuerza. A veces protege a sus aliados por su cuenta. Creo que no tengo a nadie más. Tendría que utilizar un espadachín o tendríamos que utilizar a Miko. Que utiliza bolas de agua. Vamos a utilizar a Miko, venga. Nos llevamos a Miko y nos llevamos a Eagle, ¿vale? Por cierto, lo de rebautizar es una mecánica que desbloqueé ayer. Que te permite cambiar los atributos y las pasivas de tus niños. Porque algunos salen que sí con más fuerza, más agilidad y tal. ¿Cuál es el fin de esta aventura? Esto es importante. Si elegimos explorar las profundidades, nos darán una carta de ataque. Y si elegimos conseguir pan, nos darán el sexto. ¿Vale? Que el sexto nos permitirá huir. Voy a darme la hierba curativa. Bueno, espérate. Miko tiene hierba curativa ya, ¿no? El gigante es una carta importante para superar el muro. ¿Os acordáis del muro? Que no nos deja avanzar. Tienes que superarla con el gigante. Una vez que lo haces, ya está. Voy a llevarme la hierba curativa. El gigante no me mola mucho. ¿Veis? Ese sexto nos permite escapar de la run. Con una posibilidad de perder la cantidad de pan que llevemos. Esto lo hemos desbloqueado también, el poder ver las pasivas. Con pasión. Y fíjese un 20% menos de daño a enemigos humanos. Miko hace un 20% menos de daño a enemigos humanos. ¿Vale? Y senda de la magia, que permite utilizar magia. Y es capaz de curar. Algunos hechizos se pueden potenciar cuando se acumulan. Si casteas dos hechizos iguales, se potencian. ¿Vale? Algunos atacan más, otros hacen más daño. Y luego tenemos a la locura espiritual. La probabilidad de rebelarse entre las cartas divinas. Y senda de un guerrero que usa tanto la magia. Ok. Ya entendí el combate. Los personajes te hablan. Y te cuentan sus intenciones. Eso es importante. ¿Cómo es Lady Spire en ese aspecto? Vale, el niño, ¿no? Muchísimas niñas parecen de vosotros. Ahora que lo pienso, somos niños. Los adultos de la torna son buenos. ¿Qué les pasa a los adultos? Ojalá se hubiera adultos por aquí. A los niños les va bien por su cuenta. Ya, no puedes contar con ellos. Cuando creces, te das a la bebida y llevas muchas cargas en tu alma. Pero todo el mundo empieza como un niño puro. No sé por qué. Esto es parte del lore, imagino. ¿Qué tenemos en el mazo, por cierto? Poquitas cartas, realmente. Solo tenemos dos cartas de ataque. Esto y esto. Vale, os voy a explicar un poco lo que es el combate. Cuánta impureza. Mirad, el combate se determina con esta barra de ataque. ¿Vale? Con esta barra de ataque, carga del todo, te da un hit. Entonces, es importante meter la guardia cuando esto va a ocurrir. Pero luego los enemigos hablan y te cuentan sus intenciones. Eso mola un montón. Espera, voy a esperarse la guardia. Vale, cargamos el agua. Vaya, hostia, la he metido. Pero este personaje también utiliza las cartas de magia de ella. Porque él utilizaba la magia, ¿no? Uh, señor del fuego. Dos años mágicos a todos los enemigos. Combina con dos dedos, vale. Me habría podido llevar... Porque no puedo ver las pasivas. Se ha bugeado. Hmm, el otro de agua no habría estado mal. Usa tres dedos. Esta combina con seis. Vale. Esta carta se combina cuando utilizas una que utilice cinco sellos. O cinco dedos, mejor dicho. Esta como utiliza tres, no combina. Vale. Esta combina con una de dos. No tengo ni la de dos ni la de cinco. Cofre, oscuridad, voz. Me da más el cofre. Por cierto, los cofres también tienen su mecánica particular. Mirad. Más adelante hay un cofre. Observadlo bien. Pensad. Aquí en lugar de precipitarte... Tienes que esperar a ver qué te cuenta, ¿vale? Este cofre del tesoro parece macizo. ¿Qué significa esto? Que podemos darle un golpe. Cuando te pone que es macizo, creo que puedes forzarlo con golpes, ¿vale? Pero luego hay... Forzáis la tapa. Hay otras interacciones con el cofre. En plan, el cofre tiembla, se escucha un rugido, está caliente, va a explotar... No sé, cosas así. Entonces tienes que decidir, ¿sabes? Voy a llevar el pan. Como que esperar un poco a ver qué te cuenta el cofre, ¿sabes? Porque si tomas decisiones precipitadas, la puedes cagar. Puedes acertar, pero la puedes cagar. Vale, oscuridad. Aquí lo más lógico... El pasadizo secreto te salta el boss. Yo no quiero saltarme el boss. Para hacerlo del pasadizo secreto tienes que utilizar la antorcha. ¿Vale? O un hechizo de fuego. Pero como yo no quiero ir por el pasadizo secreto... Pues paso, ¿vale? Porque el pasadizo secreto lo que hace es saltar el boss. No quiero, yo quiero enfrentarme al boss. Un viento incansable rodea la zona. Eso quiere decir que se potencian los hechizos de viento. Vale, este personaje creo que si le das con agua cuando está casteando fuego... Vale, este tío hace fuego. No podemos utilizar esto, ¿vale? Eso está... Da la vuelta, por lo cual no ha funcionado. Vale. Fuego cuando castea fuego. Yo lo castigo más rápido. Se stunea, ¿lo veis? Vale, puño. Más agüita. A ver si consigo otra agua. Antes de que termine de castearse. Ajá. Y... Puño. Ya está. Cuando pone admiración es que está como stuneado. ¿Sabes? Fácil, primer boss. Sencillito. Otro sello de fuego. Curación... Hostia, golpe de viento dorado. Me lo va a llevar. El golpe de viento está de puta madre. Porque los hechizos que están cargando impactan varias veces al cargarse. O sea, si yo casteo esto y luego casteo esto, lo potencia. Entonces esto impacta varias veces. O el de... O el curación... No, bueno, la curación creo que no carga. Así que no. No cuenta. Nivel desordenado. Esto es agüita. Podemos mejorar la garta de agua. Esto es un evento. Y esto es hoguera. O doble combate. Prefiero combate, la verdad. Creo que la recompensa es mejor. Creo. El viejo de Andes. Cuidado. Vale. Cuidado con este tío. Parece frustrado porque no puede cocinar la carne que lleva. Estoy famélico. Voy a morir. A ver. Esta decisión es súper importante. Súper, súper importante. Lo que no sé si es por... Espoilearosla. ¿Queréis que la spoilee? Bueno. Espérate. Voy a hacerla. ¿Vale? Vamos a darle fuego. Con esto puedo cocinar la carne. Os daré un poco también. Puedes coger las sobras. Bueno. A ver si llegamos al final. Si no llegamos al final, los cuento lo que pasa. ¿Vale? Es súper importante la elección de este tío. El darle el fuego para que cocine o no dárselo. Ambas cosas son muy importantes. Yo he elegido dárselo. Vale. Vale. El borracho es un personaje que me cuesta siempre muchísimo. Vamos a meterle guardia primero. Porque llega un punto que empieza a curarse. Vale. Viento. Voy a esperar. Golpetazo. Vale. Muerto. El hechizo de viento pega un cristo, ¿eh? Ok. Si jugamos con calma, nos lo pasamos seguro. ¿Otro sellos de fuego? No. Voy a darme de este. Quiero otros sellos. Doble borracho. Cuidado con esto, ¿eh? Vale. Metamos un parry aquí. Esto pegará dos veces. Multiplícate. Bien. Se ha curado. Vale. Esto es duro, ¿eh? Se curan muchísimo. Sigo las voces de los espíritus. Cuanto más tardes. Hostia, he utilizado mal el... Me la están matando, de hecho. Vale. Borracheras. Se han borrachado. Cuando beben mucho, o sea, cuando se curan muchísimo, acaban emborrachándose. Está guay eso, tío. Vale. Bien. Casi pierdo a la chiquilla, ¿eh? Es que este es un combate de élite. Este es duro. Dos borrachos es un coñazo. Se curan muchísimo, tío. Pan. Hay que coger mucho pan, porque mi niño... Tengo nueve niños. Comen nueve pan diario. Vale. Viento incansable. Hechizo de viento mejorado, ¿vale? ¿Cú misterioso o no? Multiplícate. Buen contraataque, ¿eh? Rápido. A este gigante. Matadle, por favor. Dejad de fallar, tío. No paran de fallar, coño. ¿Ahora? Bien. Estos tíos, ¿vale? Cuando ponen lo de venga por mí, si tú les golpeas, te hacen contraataque. Entonces, lo que puedes hacer es golpearles y cuando te hagan contraataque, le haces guardia. ¿Sabes? Me da la proteínia. Y así cuando te golpean, se stunean. Y si no consigues hacer bien la mecánica, se giran. Y el de atrás le cura. Vale, cuida con esto, ¿eh? Más allá tiene un cofre sospechoso. Aquí igual nos hace falta fuego. Mirad atentos y pensad. ¿Vale? Escucháis una voz distante. Lo de la voz distante no lo sé. Pero podemos intentar darle fuego. Qué calorcito. La presencia se desvanece. Una carta inusual. Tiene efecto pasivo. Multiplica el daño que reciben aliados y enemigos por 1,5. Esto nos puede rentar o nos puede ir muy mal. Vamos a llevárnoslo, ¿vale? Hacemos un 50% más de daño y también nos hacemos un 50% más. Sabe aquí arriba la mejora. Está bugueado, tío. Lo de las mejoras está bugueado. Ya no podemos leerlas. Otra decisión sumamente importante. Un mago parecido frente a los niños. Luchad conmigo. Vale, esto es otro evento ultra importante. Ultra, ultra importante. ¿Vale? Este tío cuando le derrotas... Bueno, ahora veréis. Vamos a meterle parry lo primero. Vale. No puedo meterle fuego, creo, ¿eh? Hay que pegarle rápido, ¿eh? Porque cada vez castea más rápido. Vale. Ha fallado. Vale, si le meto agua... Mierda. Le curaba, ¿vale? Como he hecho... No. No, le curo. Es que es complicado, tío. Vale. Admiración. Le he cortado con un elemento. ¿Veis como cada vez castea más rápido? No he hecho el parry a tiempo, tío. Vale. Me lo he ganado. Dejadme explicaroslo, ¿vale? Este boss cada vez castea más rápido y más rápido y más rápido y más rápido. Pero le puedes cortar el casteo con un elemento opuesto. Si está casteando agua y le pegas con fuego, le cortas y te pone admiración, que se estunea. Si está casteando fuego y le pegas con agua, se estunea, ¿vale? Así todo el rato. Porque si le está castando fuego y tú le pegas con fuego, le curas. Y con agua lo mismo. Entonces, a ver, una decisión ultra importante. ¿Qué pinta tiene mi cara ahora? Estoy sonriendo, parezco enfadado. No lo veo sin un espejo. Vamos, acaba con esto. Aquí tú tienes tres elecciones posibles. Tres. Una es darle el golpe de gracia, matarle. Otra es no hacer nada, dejar que el tiempo se acabe y se va. Y la otra es curarle. Yo en directo le curé y me llevé una sorpresa bestial, ¿vale? Así que lo voy a hacer aquí. ¿Por qué tengo que vivir tanto? So bestia. ¿Esto es una bendición? ¿No será una maldición? Este cuerpo es inútil. El mago al borde de la muerte se va. Y tú dices, wey, ¿qué ha pasado? Ya veréis lo que pasa. ¡Uh, sello del viento! ¡Qué bueno! Con mira, te has un sello de un dedo. Vale. Creo que nunca me habían dado esa carta, a ver. Me parece que nunca me habían dado el viento. Tenemos cero dedos, dos dedos... No, sí me lo habían dado. Ayer hubo mucho nacho en dedo con esto. Con los doce dedos. Y tres. Esto combina con un sello de dos, ¿vale? Si utilizamos este y luego este... No. Hay que utilizar este y luego este, ¿vale? Combina tras un sello de dos dedos. O sea, si yo... Casteo esto y luego esto... Se combinan, ¿vale? Hay que utilizarlos uno inmediatamente del otro. Ah, esto lo desbloqueamos ayer, la tienda. Esto es nuevo, ¿eh? La tienda. Ahora es un mercader sospechoso. ¡Hola, amigos! ¿Tenéis un momento? Tengo una gran afición por coleccionar objetos interesantes, ¿sabéis? ¿Os interesa comerciar? ¿Qué me decís? Un arma usable, un remedio para tu acompañante, algo extraño. ¿Un arma? Pues perfecto, vamos a comerciar. Combina tras un sello de tres. ¿Qué tienes para comerciar? ¿Qué le puedo dar? Le puedo dar esto, ¿eh? El agua potable. ¿Le doy el agua potable? Estoy por darle el brote ígneo. ¿Eso es todo? Solo me ofreces cosas sin gracia, ¿eh? ¿Qué pasa si le das algo muy tocho, algo legendario? No lo sé. Un viento incansable rodea la zona. Perfecto. Este es el boss. Vale, el combo era esto, esto y este. Uno, dos y tres. Sí. Vale, sí. Este, este y este. En ese orden. Verde, rojo, azul. A ver si conseguimos hacerlo. Hostia, que guantazo me ha dado. Hay que meter el guardia rápido. Lo han matado por su cuenta ellos, ¿eh? Cuando están rojos es que están enfadados. ¿Vale? Cuando los chicos entran como en desenfreno, pueden no usar las cartas que tú les dices que usen, sino que actúan libremente. ¿Vale? A veces pegan más, a veces se pegan a sí mismos, creo. Es un poco locura. Hay algo de leña, ¿qué hacéis? Pues le prendemos fuego a la leña. Y descansamos. Me siento un poco cansada. Pues sí que es misterioso este lugar. ¿Qué sensación es este de Atila Torre? Ese sitio me deja confundido. Espero que pueda cumplir con mi promesa de guerreros sin contratiempos. Me gusta saber lo que opinas al respecto, Eagle. Espíritus ancestrales, dadnos vuestra protección. Me diste conmigo. Me gusta saber más cosas de ti, Eagle. Vamos a descansar un poco ahora, que habrá que seguir luego. ¿Deben curarse? Vámonos. Lo voy a recibir más daño durito para ella, que tiene 30 de vida. Vale, aquí estaba el muro, ¿os acordáis? Aquí no pudimos continuar. Pero como ya... Aquí utilizas la carta de gigante y quitas el muro. El muro se convierte en un gigante, que es un boss, y le derrotas. Nivel de los mensajeros. ¿Esta es la tienda? Ah, no. Ah, es un esqueleto pocho. Un extraño esqueleto se aproxima. Ah, esto es importante también, ¿eh? Ah, que no sabes cuántas ocasas de pan hemos donado. Tres. Esto quiere decir que yo me lo he encontrado ya dos veces. La primera vez le donas un pan, y la segunda te dice... Eh, qué guay. Ah, que no sabes cuántas tal. Habéis donado una. Y te pide que le vuelvas a donar, ¿vale? Acabemos con el sufrimiento de todos los pobres. Te suplico una ofrenda de pan. Le puedes dar pan. Le puedes pegar también, ¿eh? Yo le voy a dar pan. Muchas gracias. Que se pueda donar uno más. Vamos a dar uno más. Muchísimas gracias. ¿Qué es esto? ¿Cuántas ocasas son? Cinco. Objetivo conseguido. Adelante. Toma este. El amor sigue su curso como regalo. ¿What? Diez de pan. Parece que tienes una idea de lo importante que es el mundo para que el trabajo... ¿Qué? Te doy las gracias y te pido que me sigas apoyando. No sé cuántos serán los diferentes objetivos, ¿eh? Pero mira, el primero cinco. Si le donas cinco, te da una recompensa. Jojo, me alegro veros de nuevo. Y tengo carne aún mejor esta vez. Quería volver a comer con vosotros. Así que encontré algo sabroso. Y lo robé. Aquí viene esa mirada. El único problema es que sigo sin tener fuego para cocinar. Vale, vamos a darle fuego. ¡Hola! Con esto puedo cocinar la carne. Vale, vamos a comer. Puedes coger las sobras también. Te mejora la carne cocinada. O sea, te la mejora. Antes la carne cocinada, si la comías del revés, no te curaba. Es más, creo que te hacía daño. Todo se parece cuando ya está en el estómago. La carne cocinada recupera salud aunque esté girada. Ahora te la puedes comer tanto derecha como girada. Antes si te la comías girada, creo que te hacía daño, creo. O no te curaba, sin más. Ahora sí. Evento, combate, combate. ¿Qué es esta exclamación aquí? Antes no había exclamación, ¿no? En la fuente. O sea, la bestia. ¿Guardia? Cuidado. No podemos spamear mucho la carne porque se puede romper. Pero es que como me pegan 50% más, joder lo que duele, tío. Más pan. 10 de pan. Wow. Esa bestia te la puedes encontrar dentro de los cofres. Tienes que tener cuidado. Agua limpia. Beberla podrá recuperar tu salud. Podría recuperar tu salud. Beber en el agua. Mirar en el agua. Deshacerte de una carta. Bañarte en el agua. Rezar para revivir. No descansar. Si miras en el agua, te da una... Creo que te puede dar una carta de agua. De las que te curan 5. Si bebes el agua, te curas. Si te bañas en el agua, no sé qué pasa. Y rezar para revivir, creo que te daba un objeto legendario, creo. Voy a rezar. Serás una plegaria en la fuente para revivir algo. Joder. El enemigo ha revivido milagrosamente. Ah, revivía... No, revivías a dos enemigos. Pero bueno. Son unos cacas. Son unos cacas estos tíos. Los niños han salido victoriosos. Scout. El ahorcado no es mala, eh. Un segundo, gente. Perdonad, chicos, que me llamaron al teléfono a mi padre. ¿Dónde estábamos? Hostia. Examinar pecados. Esta tía no la entiendo bien. No sé qué es lo que hace. Creo que con... En base a lo que tú le hagas, te devuelve. Pero no me queda claro, eh. A ver. Hostias. Vale, he cancelado la mierda. Me la mata. Dios bendito. Me la acaba de one-shotear. Nada, hemos perdido la run. Uy, lo he hecho mal. Dadme gran poder. Lo he hecho mal. Tiene que haber gesteado esto y luego el otro. No ha querido ser el... Me ha guanchoteado a la niña, tío. No me ha dado oportunidad de nada, eh. Se me ha roto la carta de la comida. Se me ha roto la carta de la comida y me ha matado a la niña. Qué putada. No creo que me lo pueda pasar con él. Vale, lo sí o sería escapar. Utilizar la... La cubeta y escapar. Porque dudo mucho que me cargue al... Ni alba. Podemos intentarlo, eh. ¿Qué voz era este? Ah, era el tipo este. O sea, este es durito, eh. Vale, sello de tres. Me curo un poco. No sé muy... ¡Dios! Me puede matar, eh. Voy a comprar un poco de pan. A ver, la magia. Me acaba de dejar uno de vida. Nah, me mata. No he podido hacer nada, tío. Primero, me ha... Me ha condenado la carta a recibir daño. La carta a recibir el 50% de daño. Y creo que he perdido todo el pan. Hemos desbloqueado cosas, pero creo que he perdido todo el pan. Durísimo esto. Se ha añadido el menú de mapas. Mira la disposición de la torre. Hemos perdido todo el pan. Teníamos 30 y pico de pan. Qué putada. No voy a coger más el oso ese, eh. Le han metido un one-shot a la niña. Por cierto, los personajes tienen posibilidad de sobrevivir al daño mortal. Se caen uno de vida. Como en Darkest Dungeon, ¿sabes? Las puertas de la muerte. Y ahora, ¿qué pasa? Cuando te matan... Que tardarán tres días en poder volver a luchar. ¿Vale? Vuelven aquí al lobby. Y tienen tres días para volver a luchar. Yo tenía que haber escapado con una cubeta, tío. Pero igual me lo puedo cargar, pero... Ni de coña. ¡Ey! Unión nuevo. Vale. Vale. Último... Último edificio para restaurar, creo. Ya está todo restaurado, ¿no? La plaza del viento ha sido restaurada. Ahora el pueblo es un lugar más animado. Vale, aquí. Comida. Aquí también hay comida. No, este no. Aquí. Por favor. El color verde de las hojas siempre me hace sentir bien. En... A ver. Convirtámonos en guerreros. Vale. A ver el mazo y las habilidades de este tío. Que no sea mago, tío. Se trata de los cojones de los magos. Tengo como cuatro magos. Cobardía. Niño del corazón escondido. Cobardía. Tiene la probabilidad de rebelarse de las cartas de ataque. Sendala. Este tío es una porquería. Hostia. Lo rebautizamos. Es una mierda. Dos de fuerza, uno de magia, uno de... Es una mierda. Vamos a rebautizarlo. Quebranta, hueso. 150 más de daño a los no muertos enemigos. Ah, pero es lo mismo, ¿no? Proteger a todos. Haré todo lo posible. ¿Qué cartas tiene? Vale, es como el espadachín que tenemos. Es como Nid. Vale, ¿esto qué es? El destino de los niños está vinculado al pan. Sin él nada es posible. Recoge pan para sobrevivir. El mundo funciona así. A ver. Incluso en este estado puedo sentir el poder de los dioses. A ver. Estatus. Primer nivel de amor. Niño purificador. A ver el árbol. Ofrenda para el... Vale, ya no puedo dar nada. Pues gente, vamos a hacer otra run, ¿vale? Con mis espadachines favoritos. Añadir al grupo. Añadir al grupo. Este equipo es muy bueno, ¿vale? El doble espadachín es muy bueno. Vamos a hacerlo. Otra rumba. Que... Conseguir pan. No pude mostraros las consecuencias de las elecciones de la comida. Uh, golpe pesado. 8 de año. Este ataque puede fallar y romper la carta. Me lo llevo. Si se rompe, pues se rompió, ¿sabes? Nivel de los comienzos. Vale, ¿esto qué es? Abre el mapa con el botón N. ¿Por qué era N? Se mostrará una descripción del nivel. ¿Cuánto quedará para el final? A ver. Hostia, ¿cuántos pisos son? ¿Esta el nivel 1? Nivel de los comienzos. Nivel en el que aguardan los piromantes. Mejor voy preparando algo de agua. Desordenado. Nivel donde los criminales aguardan. No son más que unos maleantes que quieren hacerse ricos. Entrenamiento. Nivel en el que guardan las viejas. También se ha visto un mercader. Pásate a saludarlo. Protegido por sentinela gigante. ¿Ya lo hicimos? Hay dibujos sobre el paraíso. La zona intermedia está más adelante. Mensajeros. Aquí morimos, ¿no? La zona intermedia. Donde guardan los sacerdotes. La muerte también ronda por aquí. Ah, puedes pactar con la muerte. Eso me pasó ayer. Arrogancia. La zona intermedia. Donde guardan los magos. Hay un agujero que da al exterior. La zona intermedia. Donde vaga la peligrosa realeza. Hay una fuente. Aprovecha y úsala. Interrogante. 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 Hostias. Todavía quedó un montón por ver. Qué guapo está este juego, ¿eh? Gente. Pásaros por Twitch. ¿Vale? Pásaros porque voy a jugar a esto todos los días hasta que lo terminemos. A ver, el garrotazo. Tengo que utilizar el último. La daga es la que utilizar el final. Porque es la que comba, ¿sabes? Pero como quiero jugar rápido. ¿Vale? ¿Vale? Los de pan. En esta run, como me maten a uno de los dos, me piro con la cubeta. ¿Vale? No, no, no me lo voy a pensar. ¿Vale? Observadlo bien. Pensad. Vale. Busca el escudo, por favor. Aquí. Parece macizo. Vale. Es importante tener siempre el escudo delante por si escuchas rugidos en el cofre. Si escuchas rugidos en el cofre, ponte la guardia. Una carta inusual. Tiene efecto pasivo. Menta la salud máxima en 15, pero te coloca el borde de la muerte. ¿Vale? No importa, ya me curaré. Creo que puedo curarme, ¿vale? Combate cofre. Sí. Un esqueleto, por favor. Que sea un esqueleto. Algo sencillo. Bien, coño. Vale. Voy a buscar curaciones. Voy a comer un pan, ¿vale? ¿Guardia? Uh, he comido daño. Más agüita. ¿Qué pasa si me mojo mucho con el agüilla? Vale. Quiero recuperarme la vida, ¿eh? Antes del boss. ¡Vale! Ah, a veces atacan por su cuenta, es verdad. Vale, han salido victoriosos. Mira, el pan que me he gastado. Está bien. Uh, ¿tengo fuego? Tengo la antorcha. Tengo la antorcha, ¿eh? A ver qué dice. Mira atentamente, pensad. Una voz distante. Vale. Qué calorcito. Seguramente hay más selecciones aquí, ¿eh? Una cara tiene efecto pasivo. Reduce el daño recibido en 10 al principio del combate. 10 de pan. Vale, vale. Me voy a tocar para son. Reduce el daño recibido en 10. Joder, no está nada mal, ¿no? Joder, 10 de pan habría estado increíble también. Vale. Boss. Vaya hostia. Vale, vamos a devolverle eso primero. Muerto. Boss facilito, sencillo. El primer piso es muy fácil. Otro garrote. La moneta de reemplazo no es mala, pero va a llevarme otro garrote. Si se me rompe uno, pega muchísimo el garrote, ¿eh? Y de hecho pegan los dos con él. Porque como los dos son espadachines, la zona está inmersa en la oscuridad. ¿Qué hacéis? Vamos a revelarla, ¿vale? Aquí no hay pasesos secreto. A ver. Ok. La luz ha vuelto. Cinco de pan. Qué maravilla. Qué juegazo, chicos. La progresión es tan maravillosa en este juego. Hostia, cuidado con esos cabrones, ¿eh? Se me ha roto el martillo, tío. El martillo, el mazo. Bueno. Se me ha roto uno de los dos. Ya tenemos ocho de pan. Hay que mantener eso, ¿eh? Vale, os cuento qué pasa si pillas las dos comidas. Si pillas las dos comidas, luego en el piso siete, en el piso de la realeza, creo que es, a ver. Dos, tres, cuatro, cinco, seis. Sí, en el piso de la realeza, en el de los gobernantes, te encuentras a un rey, ¿vale? Te encuentras a un tío con una corona que tiene una bestia al lado. Y el tío te dice, ¿qué lleváis ahí? Y te dice, son Mururu y Mufufu o algo así te dicen. No, mis amigos, no sé qué. Eran como sus bestias que el mago este las robó y las cocinó, ¿vale? Las dos bestias que él ha perdido, se las ha llevado este y las ha cocinado y te las ha dado a ti como carne, ¿sabes? Y claro, entonces el tío se enfada y te revienta, ¿sabes? Bueno, inició un combate que es durísimo y te mata. Yo morí ahí. Entonces, si no aceptas las carnes de este tío y pasas por allí, igual no te mata, ¿sabes? Así que a este tío le van a dar por el culo muy fuerte, ¿vale? Respetado a vuestros mayores. Quería mostraroslo, pero bueno. Si venís a Twitch seguro que lo veis. Vale. Me las ha puesto al revés, ¿no? Vale, cambio. Incumplido, se cura. Nos curamos, ¿vale? Vale. ¿Sabes cómo es un stun, crack? No quiero pegar con la masa. Ahí está. ¡Sí! Increíble. No quiero arriesgar la masa, tío. Vale, segundo voz muerto. Espaya escudo dorada, ¿eh? El gigante es una carta muy arriesgada porque le pega 10 de daño a todo el mundo, ¿vale? Se pegan 10 de daño a ellos mismos y también pega 10 de daño al rival. Cada uno de ellos. Mercader sospechoso. ¿Tenéis un momento? Tengo una gran afición, ¿eh? Un remedio para tu acompañante. Algo extraño. Dame algo extraño, a ver. No quiero nada, tío. Voy a dar otro arcado, ¿no? 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 Esto es lo que acabo de darte. Si esto es lo que entiendes como una broma, largo. No quería el arcado, ya tenía uno. Qué guapo. Otra vez este. Vale. Una guardia primero. Vale, reroll. Vaya pedazo de cadena acabo de ser ahí, ¿eh? Los niños han salido victoriosos, ¿es que ha dado? Uno de pan, qué poco. ¿Otra vez la tienda? A ver. ¿Otra vez la tienda? Un remedio. Bueno, las hierbas no están mal, ¿eh? ¿Y qué tengo para comerciar? ¿El agua potable? ¿Por ejemplo? ¿Eso es todo? Me ofrece cosas sin gracia, ¿eh? Igual habría que darle algo tocho, a ver qué pasa. Una carta legendaria. Como, por ejemplo, yo que sé, algo de esto. O incluso esto. Este es el boss, ¿no? Vale, puedo meter parry. Vale, otro parry. Está muy tocado él, ¿eh? Bueno, me... Te giró las cartas, tío. Reventadita. Ese triple ataque ha estado increíble. Tío, esta dupla me gusta muchísimo, ¿eh? Los dos espadachines me flipa, loco. Nivel 4. Frontera intermedia. Aquí te dan la opción siempre de irte. Pero con 10 de pan no me voy a ir. Necesito más, tío. Lo que vamos a hacer es encender esto. Curarnos un poco. Segundo. Va a ser más extraño. Hay muchas cosas de las que reírse. Me la voy a pasar en grande. Vale. 60 y 75 de vida, ¿eh? Por el Durán este. ¿Durán se llama eso, gente? Cuéntate. Cartas de magia. Guerrero que lucha, tal. Las cartas de curación más efectivas. Frota con pinchos. Amorito caparazón. Más por la izquierda. Es igual, ¿no? Creo que es el mismo camino. No sé si alterará algo el camino. Que vayas por la izquierda o por la derecha, ¿eh? Nivel 5. Grande. Montif. O Montis. El del pan, ¿no? 5. ¿Qué pasa si le atacamos? ¿Lo averiguamos, gente? Es que quiero acumular pan. A ver qué pasa, ¿sabes? Ah, 6. No me ha dicho lo de igual. Puedo donar más, ¿no? Me gustaría probar atacándole. Pero es que igual atacándole pierdo los 6 que tengo acumulados, ¿sabes? Y eso me dolería muchísimo, tío. Joder, lo que fallan, ¿no? Mis personajes. Dios, fall... ¿Por qué falláis tanto, tío? Se ha enfadado. Dios. Fallan muchísimo contra este tío. Hay una carta que evita que falles. Ningún ataque. Que igual es buena, ¿eh? Uf, de algo oportuna sería increíble. Tengo muy pocas tacas oportunas. Y esto es un remate muy bueno. Fuente, combate y voz. Si esto es oscuridad y voz. Hagamos fuente, combate y voz. El agua le he dado, ¿no? Sí. Agua limpia. A ver, la podré recuperar tu vida. No me acuerdo que era bañarte, ¿eh? Voy a hacerlo. Ha subido el amor, ¿no? Me encuentro genial. Ah, se cura un poco. Y le sube el amor. Ok, igual. Examinar pecados. No entiendo este combate, ¿vale? Yo siempre lo hago un poco random porque no tengo ni idea. Vale. Eh, me va a curar. Matadla. Vale. Lo de examinar pecados y esas cosas... No entiendo el combate, ¿vale? Siempre te tiro un rayo de vez en cuando y... Hay que matarla rápido y ya. ¡Oh! Diez de pan. ¿Viene voz ahora? Sí, ¿no? ¿Este es el que nos mató antes? ¿Puede ser? Vale. Uy, la basura. Hay que quitármela. Me he olvidado. Vale. Me está aguantando el mazo ese, ¿eh? El otro se me rompió súper rápido. Vale. Muerto. Me lleva otro mazo. Nivel de la arrogancia. No, aquí fue donde morimos, ¿no? Hostia. Este tío hay que matarle súper rápido, creo, ¿eh? Este combate no lo entiendo, ¿vale? Este combate no lo entiendo para nada. Creo que hay que matarle rápido. Pero no lo sé. No para de pegarle a él, joder. De verdad que no lo entiendo. Matarle, por Dios. Vale. No entiendo lo de dar nombre y eso. Nunca he entendido este combate. He gastado mucho pan, tío. He perdido dos veces. A la próxima ya verás. El tío va contando las veces que le ganas. Porque si no le matas rápido, el tío huye. Bueno, me he llevado algo de pan. Que he perdido muchísimo pan ahí. Una escena aparece frente a ti. Soy tan desgraciada. Eres feliz. Te aflija la pena. Te lo ruego. A esta señora, por cierto, si te quedas con su pesar, ¿vale? Si te quedas con su pesar, luego más adelante te lo pide. No quiero haceros spoilers de nada, tío. Quiero que lo disfrutéis por primera vez como hice yo, pero... Vale, vamos a cargarnos a este tío. Este cabrón hay que matarlo rápido, ¿eh? ¡Uf! Rápido, defensas o algo. Increíble. Entonces, aquí podéis rematarlo. O podemos perdonarle la vida. Bueno, perdonarle, curarle. Este cuerpo es inútil. A ver si lo encontramos más adelante para que lo veáis. La telaraña. Esa me la tendré que llevar algún día para desbloquearla en la galería. Élite y boss o boss sin más. Voy directo al boss, ¿eh? El mago otra vez. ¡Uh! Ha fallado. Vale. Increíble. Este boss no es nada difícil, ¿eh? Solo que si se te atraganta y empieza a castear rápido, te vas a la mierda. Eh, bueno. 23 de pan. No está mal, ¿eh? Nivel de los gobernantes. Vale, nunca he pasado de aquí. Esta tía... A examinar pecados. Pues es que me tiene todo dado la vuelta. Vale. Muerte. Tiene que haber un truco para hacerse esta tía fácil. Seguro. Cinco de pan. Uy, ¿lo otro qué era? ¿Era un pan maldito? No, no. Uy, no me di cuenta que era lo otro por recoger rápido el pan. Hostia, borracho y mago. Me cago en Dios. Vale. Uno no quería curarse. Vale. No. Que me ha utilizado eso. Vale. Vale. Que fail, tío. Se me ha... Mierda. Se vuelve a curar. Nada, la lié mal muchísimo. A ver, ¿puedo reflejarle esto? ¿Puedo reflejarle esto? La lié muchísimo, ¿eh? Vale. Vale, lo menos. Ha fallado. Vale, joder, durito, ¿eh? Vitoriosos. Fuente, élite y boss. Combate, cofre y boss. Hombre, la fuente podríamos curarnos enteros, que estamos tocados, ¿no? Nah. Es que no quiero luchar contra un élite. Hostia, otra vez tú no. Mierda, puta. Qué hostia. Vale. Creo que aquí perdemos, ¿eh? No ha querido curarse. Me lo ha matado. No entiendo este combate, gente. Este combate no lo entiendo. Ya, ya he perdido. Me voy. Vámonos de aquí. Un cuca yo del cielo. 80% de probabilidad de éxito. Es que no entiendo este combate, tío. Puedo volver. Vale. Me he escapado con todo, ¿eh? Si fallas, pierdes la mitad del pan. Nivel 7. Has derrotado a un jefe. Has comerciado con el mercader. Has pactado con la vieja. Vale. Bueno, doble desbloqueo. A ver. Carne cocinada puede aparecer en la torre. Inflige justo uno de daño. Tiene una probabilidad pequeña de romper. Has de bloquear la carta un montón de dinero. Hostia, igual podemos sobornar a alguien con esto. O algo así. Hay un niño que no pudo comer, ¿eh? Me queda cero. Smile no puede usar dentro de tres días. Bueno. 28 panes. 26, perdón. Y este se convierte en guerrero. Este es enigma, ¿no? Sí. Enigma, tío. Vaya nombre guapo. A ver. Compartirse en guerrero. Niño de... Relajación. Pequeña probabilidad de rebelarse entre las cartas divinas. Un guerrero que usa tanto la meja como las armas. Qué poco ataque, tío. A ver, ¿qué hace este niño? Mmm. Eres un compañero maravilloso al que no me canso de mirar. Uy, Mico, estás ahí. Estaba entrenando y no te he visto. Mi espada es peligrosa. No deberías acercarte tanto. Ah, qué cerca estoy de Eagle. Qué vergüenza me da. Me estoy conmigo. Vale, ¿dónde está el puto niño? Dos gasas de pan. ¿Dónde está el niño nuevo, coño? Aquí. Abarcado. Oh, qué mal, ¿no? Comida. Vale, gente. Lo dejo por aquí. Luego, ¿dónde está el de los puños? Aún tiene que recuperarse dos. El Eagle. Durito, ¿eh? ¿El pajarillo este? Ah, mira, el pajarillo me trae comida también. No lo sabía. Qué bueno. Mira, el pajarillo. ¿Esto qué era? La estatua del dios de la guerra. Pues ya está, mis panitas. ¡Ay! ¿Qué ha pasado? Cada vez entiendo más el juego y me encanta, de verdad. Voy a jugarlo en directo hasta que me lo termine. Si queréis veniros... Estáis más que bienvenidos. Tenéis el enlace abajo. Espero que haya disfrutado el vídeo, que os haya gustado. Si sabéis un poquito más, contádmelo, ¿vale? Nos vemos. Chao. 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 Gracias por ver el video.